... Hablamos de salud y hablamos con el doctor Pérez León. Domingo Pérez León es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Y nos acompaña aquí a diario, contestando las llamadas de nuestros espectadores temas también que le proponemos e informes que nos acerca. Doctor, bienvenido. Hola, María José. Bueno, y la oportunidad también que tienen los espectadores, como decíamos, de participar, marcando desde este momento el 915-496-100, 915-496-100. Y arrancamos con algunos datos que nos acerca el doctor, que luego nos aclarará y nos explicará, porque nada más leerlo, al principio siempre me asusto, pero bueno, para eso está el doctor Pérez León. Dice así, la hormona tiroidea es crítica para su función mitocondrial. Cuando su hormona tiroidea es deficiente o tiene mal funcionamiento, podría experimentar síntomas que van desde la fatiga, al estreñimiento, hasta la pérdida de cabello, la depresión, el pensamiento confuso, la temperatura corporal fría y el metabolismo lento. Como conclusión o como titular de estas líneas que les acabo de leer, tendríamos que el vínculo frecuentemente ignorado entre las enfermedades mentales y la enfermedad tiroidea podría existir. Sí, es muy importante y en la actualidad se le está dando mucha importancia al funcionamiento de la glándula tiroides, porque el tiroides es una glándulita que tenemos aquí directamente en el cuello y sabemos que es la responsable de toda la actividad energética del organismo. Es decir, el tiroides lo controla todo y una de las cosas que controla el tiroides es la velocidad neuronal. Tú has visto cuando te tomas un café, eso te activa la velocidad neuronal. Pero si estás en situación de hipotiroidismo, eso relentiza la velocidad neuronal y puede llegar un momento en que esa actividad sea mínima y esto te dificulta toda la función cognitiva, te dificulta lo que es la memoria, la atención, concentración. Personas que les hablas y no se enteran de nada, aunque no sea un Alzheimer. Por lo tanto, es importante también aquí una buena alimentación, una buena nutrición. Por eso hay que consumir como mínimo tres veces a la semana pescado, porque el pescado nos aporta yodo y el yodo es el elemento fundamental para producir y fabricar suficientes hormonas tiroideas. Influyen también factores como es el selenio, el hierro. El hierro también influye sobre la glándula tiroidea. Pero fíjate, una de las cosas que hace un déficit de hormona tiroidea T3 es que relentiza también el funcionamiento de las mitocondrias. Y no solamente el funcionamiento, sino también su número. De ahí la importancia que le damos nosotros a complementos dietéticos, como es la coenzima Q10+, que precisamente estimula esas cadenas respiratorias mitocondriales para generar esa gran molécula de la vida que es el ATP. Fíjate que cada uno de nosotros generamos al cabo del día en torno a los 70 kilos de ATP. Y para que te hagas una idea, el corazón, él solito, gasta unos 30 kilos de ATP. Y con esos 30 kilos de ATP, moviliza al cabo de un día unas 10 toneladas de sangre. O sea, pasan 10 toneladas de sangre por el corazón. Y todo eso necesita un soporte energético. Y por eso es importante la coenzima Q10+, y la hormona tiroidea T3, porque casi siempre que tenemos un problema de tiroides vamos a tener también un problema de corazón. Uno tiene hipertiroidismo, que tiene el tiroides muy acelerado, el corazón está latiendo a tope. Pero si el tiroides está lento, es típico encontrarnos a pacientes que tienen los latidos bajos. Bueno, hay personas que son deportistas y que es normal que tengan los latidos bajos, pero en persona que no es deportista y que tiene los latidos bajos, hay que sospechar siempre de que tenemos una hipofunción de la glándula tiroidea. Entonces podemos ir ayudando con la coenzima Q10+, ingerir yodo a través del pescado o también a través de las algas, porque la glándula tiroidea, repito, lo controla todo en el organismo, es la dueña. Qué bien. Bueno, pues explicado queda, vamos a recibir la primera llamada. Julia, adelante, hola. Hola, buenas tardes. Hola, díganos. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Encantada de saludarles. A ver, le quería hacer una consulta a la siguiente. Y bueno, eran dos, pero muy pequeñitas. Tengo picores por todo el cuerpo. Eso es una trampa, ¿eh? Dices, son dos, son dos. Es muy pequeñita. Que le voy a dejar, no se preocupe, no me llore antes de tiempo. A ver, es que resulta que me pica todo el cuerpo. Sí. Que ya no sé, o sea, me pican hasta los lagrimales de los ojos, me escojan los ojos, me pica todo, todo el cuerpo. Ya no sé qué hacer, mi agua está como heridas, me inflama un poquillo donde me rasco. Claro. Lógico. Usted ya no sé lo que es esto. Usted siente que la piel la tiene seca. Pero si me la estoy hidratando continuamente. Sí, pero una cosa es que si aplique crema se hidrata en ese momento. Pero de base, su piel es seca. Sí, 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 sí. Habitualmente cuando la piel está seca suele producir sensación de prurito, picor, cuando no hay lesión a nivel cutáneo. Entonces sería aconsejable que tomara un preparado llamado oleomega 7 y tendría que tomar dos perlas a la comida y dos perlas a la cena. Si quiere incluso, como veo que tiene mucho prurito y picor, inicialmente, durante un mes, puede tomar de oleomega 7, tres perlas a la comida y tres a la cena. Y a partir del mes puede reducir a una dosis de dos a la comida y dos a la cena, dos veces al día. Oleomega 7. Y como crema hidratante, no sé cuál estará utilizando usted. Sí, pues es que ya he usado, he cambiado hace poco a esta, ¿cómo se llama? Que sale de la planta esta, ¿cómo se llama? De la aloe vera. La aloe vera. La aloe vera con crema regeneradora. Sí. Y ya me fui a un dermatólogo hace años y me detectó una dermatitis seca, pero es que esto no es lo mismo. Claro. Y me mandó de la Casa Roche, una que se llama, que es para el picor, por el antipicor. Sí, el aloe vera está bien, es muy fresquito, pero yo creo que le puede secar más la piel. Entonces es mucho mejor utilizar, hay un aceite que se llama aceite de espino amarillo, de las vallas del espino amarillo. De la Casa Veleda. Y puede utilizar este aceite en la zona donde tiene este... Pero que es que yo es todo el cuerpo, ¿eh? Es que me dan como pinchazos y todo. Es que son, o sea, es que no sé cómo decirle. Es que me pincha todo el cuerpo. Son como pinchazitos y los lagrimales de los ojos. Claro. Y el oído un poco interno, o sea, casi ya un poco profundo, que casi no llego a rascarme. Claro, claro. No obstante... Sí, sí, es que es molestísimo. No obstante, esto sería para tratar el síntoma, pero... Esto tiene conexión realmente con los órganos internos. Siempre decimos que cuando hay un problema en la piel, tenemos un deterioro importante de nuestros órganos internos, del hígado, del páncreas, del intestino. Entonces, depure, limpie, drene su hígado con Depur Plus. Una cucharada... Depur Plus. Depur Plus. Una cucharada... Depur. Sí, queda. Depur, de depuración, plus. Sí. Una cucharada con un vaso de agua tres veces al día. Y lo puede combinar también con páncreo gran, que son enzimas digestivas, porque cuando no digerimos bien los alimentos... Sí, yo no hago bien las digestiones. Claro, llegan muchos fragmentos de alimentos... Páncreo. Páncreo gran, de páncreas. Un gran. Sí, ya, ya. Entonces llegan fragmentos de alimentos que no han sido bien digeridos y esto llega a afectar tarde o temprano a la piel. Entonces, dos tabletas de páncreo gran, después del desayuno, comida y cena. Lo vamos a combinar también con simbioline vientre plano. Madre, qué de cosas, es que no lo puedo apuntar ya. ¿No tiene para apuntar? Sí, sí, que ya no... Repito, depur, plus, una cucharada con un vaso de agua tres veces al día. Uno, dos, dos, dos pastillitas, o sea... No, el depur, plus viene en líquido. Ah, sí, sí, ese ya lo tengo, el primero. Para intervenir sobre el hígado. Una cucharada, un vaso de agua, tres veces al día. Después páncreo gran, dos tabletas, después... Uno, uno y uno, o sea, tres veces al día. Pero después, desayuno, comida y cena, después. Y después, el simbioline vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Es decir, dos veces al día, simbioline vientre plano. También, como lo he dicho, para la sequedad, empezamos con el óleo omega 7. Sí, el aceite. Eso, y el aceite de espina amarillo, que se lo puede aplicar directamente en las zonas afectadas. O sea, si le pica mucho a los ojos... O sea, el oleogan, la primera que me ha dicho, es para la sequedad también. O el omega 7, es para la sequedad de piel y de las mucosas. O sea, que también le va a ir bien para los ojos. Sí. Y el aceite de espina amarillo, que se lo puede aplicar a modo de masaje en las zonas también secas. Claro. Y pídanos también la dieta paleolítica, para evitar los alimentos refinados. Porque el consumo de alimentos refinados, como son el pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, los azúcares en general, producen calor en el organismo y el calor seca su piel. Y es que además me veo fatal, pero con el calor. Claro. Porque ya hay un calor interno que le está secando la piel. Pero es que, a ver, yo, por ejemplo, los ojos me han estado picando. O sea, me picaban, me molestan mucho los ojos y estoy yendo continuamente al oculista. Pero es que esto que me está pasando ahora es que es fuerte. Porque es que llevo como una semana que es horroroso, de verdad. Claro. Es horroroso. Me pica hasta los genitales. Claro. Tiene sequedad de piel y de mucosas. O sea, que tiene afectados los dos sistemas. Tanto la piel como las mucosas. Y el este húmedo. Claro. Entonces, le vendría bien para los ojos, si le agobian mucho, también se puede aplicar unas gotitas, que es BIS-ACTIV, que contienen ácido hialgrónico. BISA. BIS, con V. BIS-ACTIV. BIS-ACTIV. Terminado en V también. Y puede poner dos gotitas en cada conjuntiva ocular, pues también dos o tres veces al día. Y si tiene mucha sequedad a nivel vaginal, y esto le agobia también. Me doy a la bebera y me alivia. Me doy la regeneradora con el cel revuelto. Sí. O sea, y parece que me alivia. Bien, tiene la opción, pues puede continuar con lo mismo. ¿Sabe lo que...? A ver si me coge un poquillo. Perdone que no... A mí me estoy tomándome... Ahí a ver si me ha olvidado. La biotina. Biotina. Bueno, esto va bien para el pelo. No, no, pues a mí me ha arreglado, me ha solucionado otras papeletas muy, muy profundas de hace muchísimos años. Bien, sí. Es una vitamina. Sí, sí, es una vitamina. Fíjese, Juli, que eran pequeñas las preguntas, ¿eh? Sí, perdone, ya no... No, 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 si yo la tengo perdonada. Se ve que estoy muy mal porque necesito muchas cosas. Bueno, Juli, pero déjeme un momentito nada más. Es que es típico, tanto en la tele o en la radio, cuando dice, buena pregunta muy corta, digo, nos hemos caído con todo el equipo. Sí, es que como el doctor se va extendiendo... Ah, tiene la culpa, Domingo. Desde luego, ¿cómo te enrollas? Será que lo necesito, pues por eso digo que es que... Claro, usted sabe que es un problema interno, hay que tratar todo lo interior, porque si no puede estar así toda la vida. Claro. Con cremas, hay que tratar el hígado, la piel, el sistema inmunológico, la flora intestinal, todo eso hay que normalizarlo. Así que... Pídanos la dieta paleolítica para que tenga un referente de dieta a partir de la cual pueda, de alguna forma, regular el problema y vamos a ver si en una temporadita ya mejora. Y nos llama y nos lo cuenta. Si me puedo llamar, porque no sé si ahí tengo tantas cositas, me pueden informar luego aparte un poquillo. Sí, sí, cómo no, cómo no. Fuera de programa, le detallan bien todas las recomendaciones del doctor y si tiene alguna duda se lo aclaran. Paso nota para que así lo hagan. ¿Tengo que llamar yo? Por favor, ¿tengo que llamar yo? No, 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 que paso nota para que le llaman. Vale, vale. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos con Irene de Frutos, que se encuentra en la redacción de nuestro programa. Por cierto, que los productos aquí recomendados los pueden encontrar en Herbolarios, Farmacias y Enlas para Farmacias Mundo Natural a través de su página web para farmaciamundonatural.es y del teléfono 91 446 0000. Irene de Frutos está en la redacción de nuestro programa, recibe llamadas de espectadores, correos electrónicos. Irene, ¿qué nos ocupa hoy? No sabemos si es por el tiempo que está haciendo o por qué razón, pero últimamente estamos recibiendo muchas llamadas de espectadores preguntando acerca de los dolores de cabeza. Mariano, desde Valencia, nos pedía consejos sobre cómo podía él o cualquier otra persona diferenciar entre una migraña y una jaqueca y qué podría tomar en cada caso. Esta ha sido la pregunta más frecuente, pero ahí también hay otra que se repinte muy a menudo y es doctor Lade, ¿cómo podemos saber si un aparentemente simple dolor de cabeza puede ser la manifestación de que les está ocurriendo algo más grave? Bien, pues vamos a ver qué cometa que responde al respecto el doctor Pérez León. Bien, pues los problemas de dolor de cabeza, jaquecas, migrañas, cefaleas tensionales también que tienen muchas personas, la verdad es que es un problema muy frecuente. Muchas mujeres presentan migrañas o cefaleas en torno a la regla por un componente hormonal, otras veces es debido a un estrés sostenido y mantenido durante mucho tiempo, tensan de alguna forma la musculatura cervical y esto provoca una gran tensión en la zona del cráneo, de los músculos que envuelven al cráneo. Entonces, cuando queremos tratar de punto de vista natural este problema, siempre dirigimos nuestra mente al hígado, porque el hígado tiene una vinculación muy directa con la cabeza, a través de la vesícula biliar. Entonces, aconsejamos de purplus, una cucharada sopera, pues un poquito antes del desayuno, de la comida y de la cena, regular también todo lo que es el equilibrio de la flor intestinal, con simbiolín de vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida y para relajar la musculatura cervical, aconsejamos Tendi Plus. El Tendi Plus nos aporta magnesio, que ayuda a relajar esta musculatura, que en definitiva es la que protesta en forma de dolor y que nos dice que tenemos que hacer algo para aliviar esta contractura. También, en muchos casos de migrañas, aconsejamos combinarlo también en este tipo de cefaleas con oleomega 3, porque el oleomega 3 fluidifica la sangre y facilita la llegada de sangre a los músculos que envuelven al cráneo. Fíjate que últimamente, bueno, ya mucho tiempo llevan los pacientes que tienen dolor de cabeza, cuando van a urgencias, lo primero que les ponen es oxígeno y con el oxígeno mejoran. Por eso, con oleomega 3 fluidificamos la sangre y facilitamos que llegue bien nuestro propio oxígeno. ¿Y cuándo podemos pensar que el problema de cefalea puede tener que ver con algo grave a nivel cerebral? La verdad es que el 99% de las cefaleas no tienen nada que ver con tumores cerebrales ni problemas de este tipo. Pero si empezamos a sentir como falta de fuerza en la mano o falta de fuerza en la pierna o en una parte del cuerpo y además tenemos dolor de cabeza, pues esto sí puede indicar que hay un problema de tumor cerebral. Pero el 99-95% de los casos suele ser un problema básicamente o bien de estrés. También aconsejaríamos aquí tomar el Cal Plus, una cápsula 15 minutos antes del desayuno que me y cena. Y un estudio muy reciente, muy curioso, en pacientes que tienen migrañas, dicen que han detectado en los pacientes migrañosos que tienen un déficit de coenzima Q10. ¿Ah, sí? Que eso favorece que no funcione correctamente bien la mitocondria y esto, pues en definitiva, va a afectar a la función muscular. Entonces, recomendamos en pacientes que están con migrañas tomar coenzima Q10+, pero aquí hay que tomar un poquito más de dosis. Una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena, tres veces al día. Y estos pacientes con migrañas pueden aliviar también este problema con este preparado, coenzima Q10+. Vamos con otra llamada, antes de decirles que el doctor Pérez León tiene consulta privada, el teléfono es el 91 597 4030, 91 597 4030. Hola María. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Hola María, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola. Quería hacerle una pregunta, doctor. Tengo mi pareja que empezó con el dolor en el dedo gordo, un poquito más adentro del dedo gordo del pie. En el dedo gordo. Y el médico le dijo que era ácido úrico. Ácido úrico, la gota, sí. Y ya está 15 días y lo que pisa le duele y le quema. Y ese quería preguntarle qué sería bueno que tomara para eso. Parece que es muy doloroso, ¿no? Sí, la gota. Súper doloroso, doctor. Es que no puede ni pisar ni nada. Bueno, dígale a su pareja porque si ha tenido este episodio va a tener más. Entonces dígale que... O sea, que le vaya alegrando, ¿no? Claro, que no tome zumos de fruta. El zumo de fruta es una de las causas primordiales del ácido úrico. Entonces estos zumos de fruta... Fruta, doctor. Que evite los zumos de fruta. La fructosa. Zumos de fruta. Sí. Esto se ha investigado muchísimo y se ha visto porque todo el mundo piensa que es el marisco. Todos piensan con el marisco, ¿no? Pero que sepa que los zumos de fruta es un concentrado total de fructosa y el metabolismo final de esta fructosa a nivel hepático desprende y produce ácido úrico. Que evite también lo que es el marisco para evitar aquellos alimentos que pueden estar implicados en la producción de ácido úrico. Y dígale que introduzca el pie en agua con bicarbonato. El pie coge dos cucharadas soperas de bicarbonato con agua más o menos calentita para que no se le quede frío. Tendremos 10 o 15 minutos. El agua con bicarbonato es un alcalino y el ácido úrico es un ácido. Si nosotros introducimos este dedo gordo que está lleno de ácido úrico dentro de algo alcalino, pues sabemos que el dolor se mueve siempre en un contexto alcalino. Entonces esto le vendría muy bien. Y también sería aconsejable que tomara oleomega 3, oleomega 3. Un momento por favor. Oleomega 3. Y tendría que tomar tres perlas al desayuno, tres a la comida y tres a la cena. El oleomega 3 produce o genera lo que se llaman resolvinas, liposinas, que ayudan a generar un efecto antiinflamatorio a través de las prostaglandinas antiinflamatorias directamente donde tiene el problema de la gota en este momento. Entonces haga todo esto y recuérdele, si está tomando mucho zumo de fruta, que los evite. Puede consumir fruta, pero sólida y en forma sólida con su fibra. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, pregunte, el agua cuando le ponga con el bicarbonato, ¿agua fría, templada? Sí, que esté más o menos templadita porque como supongo que ahora el dedo gordo estará caliente, pues que esté templadita y para que se mezcle bien el bicarbonato y sumergir el pie afectado con unos 10-15 minutitos con agua de bicarbonato para generar, para crear un ambiente alcalino dentro de esa acidez que tiene el dedo gordo. ¿Y cuántas veces tendría que hacerlo eso, doctor? Pues que lo haga ahora inicialmente una vez al día y ya cuando esté bien, pues ya que descanse. ¿Según vaya? Muy bien, doctor. Eso es. Gracias, María. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. De acuerdo. Gracias, María José. Gracias. Adiós. Estos productos que recomienda el doctor Pérez León los encuentran en farmacias herbolarios y en las parafarmacias Mundo Natural. Por ejemplo, en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, en la calle Alcalá 129, también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25 y en Alicante, la calle Portugal número 28. Vamos con otra llamada. Josefina, adelante. Hola, María José. Hola, bienvenida a tu programa. Hola, Josefina. Gracias. Muy buenas. Bueno, mira, mi pregunta para el doctor, claro está. Menos mal, menos mal, porque si me preguntas a mí lo llevas un poco crudo. Venga, adelante, perdón por la broma. Nada. Bueno, que mi marido sufrió un accidente de tráfico. Sí. Y se rompió la L2. Fue como el médico le dice, fue estallada. Madre mía. Sí. La L2 y ahora le han hecho un... De las agujas. Sí, la han puesto ahí como... ¿Acupuntura? No. Eso, no. Como una aguja para la vértebra, ¿no? Ah, bueno, para ver, sí, para evaluar si hay alguna afetación. Sí. Sí, una prueba para los nervios, cómo los tiene dañados y eso. Efectivamente. Y bueno, le han dicho que sí, que los tiene muy dañados, tiene un dolor muy... por la noche. Claro. Por el día, van dando y nada, no le duele nada. Porque se activa, dicen que le activa los nervios o yo qué sé. Sí, es que esto es un dolor de tipo neuropático que han visto en la investigación moderna que tienen una acrofase. La acrofase significa que hay una hora en el día donde aumenta la sensibilidad de ese dolor. Entonces, sería bueno que tomara, ahora durante un tipecito, Artifin, dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Artifin. Dos y dos. Sí, lo vamos a combinar también con Tendiplus, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y vamos a indicarle también el oleomega 3 porque aporta ácidos grasos para lo que es la envoltura del nervio que ha podido ser dañado por el problema de la vértebra lumbar L2. Entonces, oleomega 3, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. ¿No le ha aconsejado su médico vitamina B? No, le ha mandado el doctor la palencia, que estuvimos el otro día, como le dije. Sí, pero esto es solamente para el dolor, con un criterio curativo, porque el nervio, para que usted entienda, es como un cable de luz. Por dentro va el hilo, el cobre, y por fuera está la envoltura de plástico. Pues en estos casos se altera, se rompe lo que es la parte externa, lo que es la envoltura, y esa envoltura precisamente es grasa. Entonces necesita aporte de grasa con oleomega 3 para reparar de alguna forma ese nervio. Pero también intervienen las vitaminas del grupo B. Entonces le vendría bien vitamina B50, una al desayuno y otra a la comida, o sea, dos veces al día. B de Barcelona. Para que tenga los alimentos nutricionales, para que el nervio de alguna forma se pueda regenerar. Sí, sí, sí. Porque si le damos un analgésico no hacemos nada. Sí, aliviamos, que si le damos un analgésico no hacemos nada, porque calmamos el dolor, pero no estamos incidiendo en un proceso de reparación del nervio. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo tendría que tomarlo, doctor? Pues tómelo una temporadita, varios meses, 3, 4, 5 meses. Aunque lo tenga que tomar de por vida, si le fuera bien. Es que el doctor le ha recetado la palestia, que sabrá usted ya lo que es. Sí. Entonces de 50 le ha dicho que es muy bajo, pero él como lleva morfina, pues le da miedo de tomar aún. Claro. Vamos a intentar a ver, no obstante, en el punto concreto del dolor, si quiere puede aplicar una crema de arpagofito, arpazul en gel, y que se lo aplique a modo de masaje, se lo aplica usted misma, insistiendo un poquito en los puntos donde sienta el dolor. Sí, sí, el dolor le baja desde la columna, en la columna que le estalló la vértebra, mire usted, no tiene dolor. Claro. Es los nervios que le bajan al pie abajo y le salen por los dedos de los pies. Claro, describe todo el trayecto del nervio ciático, efectivamente. Sí, sí. Le dijo que cuando le estalló la vértebra, cuando estuvimos el otro día, a la prueba de las agujas esas que le dieron resultado, le dijo que cuando le estalló la vértebra, Andrés, pues le dañó los nervios. Claro, efectivamente, pues hay que dar vitaminas, nutrientes para reparar precisamente estos nervios. Y viene alguna vez, mire usted, está desesperado del dolor que tiene. Claro, tiene que ser tremendo. Yo sufro de verlo, sus hijos, y todos sufrimos, mire usted. Claro. Bueno, pues vamos a ver si con esto se va regulando. Muy bien, doctor, gracias. Que vaya bien, Josefina, con su marido. Gracias. El dolor, dicen que hay muchos umbrales del dolor, pero evidentemente el caso que nos contaba Josefina es de los más dolorosos. Claro, fíjate que hay personas que tienen niveles bajos de serotonina y esto hace que sean más sensibles al dolor. Te he comentado alguna vez lo de la sustancia P. Sí. La sustancia P es la sustancia mediadora del dolor. Entonces, a veces cuando hay lesión neuropática, se libera mucha sustancia P. Y esta sustancia P produce un intenso dolor. Caray. Bueno, doctor, última pregunta que nos queda apenas un minuto para terminar. Pero problemas, es común y yo sé que es de las cosas en las que insiste más el doctor Pérez León, problemas de estreñimiento. Hay quien dice, no, pues normal, no, normal no. Hay funciones que son de a diario. Claro, dentro del contexto de la medicina biológica, de la medicina integrativa, de la medicina natural, le damos mucha, mucha importancia al problema de estreñimiento. Porque el estreñimiento produce una autointoxicación por el propio contenido fecal y esto tarde o temprano compromete el funcionamiento del hígado y compromete el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Entonces, si tienen problemas de estreñimiento, pueden tomar un preparado que aporta fibra hidrosoluble, que es el regulás, un sobre diario, se disuelve en agua. En casos muy agudos se puede llegar a tomar hasta dos sobres diarios. Y combinándolos, siempre que hay un problema de estreñimiento, siempre es obligatorio tomar sin violín y bien entreplano. Una cápsula dos veces al día. Pero para estimular esa onda peristáltica intestinal, estaría muy indicado el regulás. Además de ese kiwi, que sabemos que tiene un efecto estimulante, también de la papaya y también del mango. Qué rico, pues me encantan. Son frutas que tienen una acción estimulante sobre el intestino. Una ensalada de frutas que nos montábamos ahí. Bueno, doctora, hasta mañana. Muy bien, hasta mañana entonces. Nos vamos ya hasta ese momento. Si quieren comprar alguno de los productos que aquí se han recomendado, los pueden encontrar en Farmacias Herbolarios y en las Parafarmacias Mundo Natural. Tienen más información en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 000. Nos despedimos deseándoles que sean excesivamente felices a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!